Hola y bienvenidos fans del VIA Games, soy Leviator y estamos aquí en Overlord, episodio 7, tengo entendido Vale, vamos a continuar donde lo dejamos la siguiente misión, hay que ir al imperio, así que vamos allá, ir al imperio Uh, esto me lo dijo mi querida, la que salvamos en... donde la... donde los elfos He visto que se estaban llevando a unos azules ¿Qué? Necesitamos a los azules Deben de ser nuestros zarcos, es el momento ideal de emprender una misión de reconocimiento Vaya por los zarcos y a ver de cerca al enemigo Si tienes un barco, te indicaré como llegar por mar Oh, tengo barco Es lo mínimo que puedo hacer Tonto soy Vamos Ve al interior del imperio Pon rumbo al interior del imperio Pero el imperio no es como ya el final de la... de la mazmorra Estoy seguro Esto es el imperio glorioso Es Roma A mí no me parece tan glorioso No hay rincones oscuros, charcas y diestras Bueno, les apetecía hace poco... les apetecía bastante poco hacer otra sección de barco, eh Estoy por lo que veo A ver, ¿qué podemos sacar de aquí? Cuántos de estos... voy a sacar primero cuantos de estos Y cuantos de estos, estos, estos y el resto de estos Vale No me han dado... es que no puedo farmear de ninguna forma No puedo farmear de ninguna forma los... el ánima, así que no es como si pudiera... conseguir más Así que se pueden comprar muchas cosas Pero también se pueden robar Es mucho ¡Joder! Eso me lo está diciendo, mi querida Hay quemado aquellos, ¿no? Perfecto Perfecto Wow Estos se pueden... se han pesado en el inicio Me dice que puedo saquear todo lo que quiera Creo que eso significa que para empezar puedo hacer esto Y ya está, y ya está conmigo Aunque no ha dicho nada Mmm... al barco no puedo subir al barco ¡Oh dios! Vale, no puedo pasar por ahí ¿Alvanzan o no avanzan? Lo que pasa es que estos no me dan Me rompen las columnas Bien... ah, vale O sea, pero están desorganizados Vale Un momento ¿Cómo era para? Sí, sí Ah, pero... quiero... ¡Ah! No me acuerdo Mejor a su fuerza, en teoría A ese Perdido solo a uno Chiso, es plenamente romano esto No hay por qué matar a estos grasientos ¿Qué he dicho? Me ha pegado Este doblador haciendo este personaje ¿Cuánto le pagarían? Este doblador es bastante bueno Rápido, cuidado con esas rocas ¿Qué pasa? Ah, que me están tirando rocas Esto puede ser un problema Sobre todo teniendo en cuenta que no puedo cruzar Seguro que os gustaría tener una catapulta Pero no la tenéis Uh-huh Clavos malos Colmar con vuestros amos ¿Qué ha pasado con el cambio de turno de la catapulta? Esos tenían que haber llegado... No puedo cruzar No valen para nada Nosotros tenemos la catapulta Y vosotros las cabezas huecas No, no... ¿Qué pasa con ese cambio de turno? Mi vequiga no aguanta más Tal vez pueda usar las rocas Para llevar la barrera, Lord A ver, ¿cómo era esto? Se hacía así Que ya va uno Y se hacía así y me lo comía, ¿no? Y me curaba Vale Y si simplemente lo lanzaba no pasaba nada A ver No, jodido Vale, no puedo hacer esto Pues me van a reventar Tengo que moverme Ya practicaremos Está en información Vale Pues a lo mejor me ha dado de pleno Me ocurre Con la catapulta ¿No? Ja, ja, ja Un genio No les va a dar, ¿no? No, pero casi A ver Me ha retirado Ahora Siguen quedando Ah, bueno Ya está Uh, pero he perdido un montón De 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 Ni se te ocurra Ala Que van perro Me ha matado Que leches Ala Es que es súper impredecible No hay rincones oscuros De charcas y miestras Ni gritos de terror Tienen monstruos Que aprender Vamos así Vamos a intentar pasar más rápido Mira Intrusos Nunca pensé que vería Ni antiguas tierras Bueno Tantiga tierra Tantiga tierra A ver Así que se pueden comprar Muchas cosas Pero también Se pueden robar Es mucho mejor Pero saqué Todo lo que quiera Pero cuidado Con los guardados A ver Si yo No, pero venid Seis imbéciles Atacad No está apagando Ni un poquito Madre mía Madre mía Vale Ha quedado ese Vale Que se quede ahí Esto es un esbirro Lol Lol Estaba clavado What? Esas flechas Eh ¿Puedo saltar esta? No puedo Vaya por Dios Esos no parecen Legionarios Deben de ser esclavos Que se han escapado Del puerto Rápido Cuidado con esas rojas Es bastante impredecible La La catapulta Vale A ver como vuelvo a hacer esto Del puente Es que no veo bien Donde cae Ah Que estaban vivos Todavía Están vivos Están vivos Están vivos Esa te iba a decir Que nos iba a caer A todos Pero se viven un montón Tío Me he tomado un poquito de vida Uy Jope Ya solo tengo cuantos Tío A que me da Dos Con dos no puedo Verdad Si es que no voy a poder Es que ni la van a empujar No me vale Tengo que volver a por más Oh dios Oh dios Si no paro de moverme No me van a hacer daño No sé Debería Mira aquí Estas ovejas Estarán Si seguramente Ah no Pero aquí habrá Para conseguir No No Simplemente Es para conseguir Mana Ok Ok Vamos No debería haber algún Algún spawner de enemigos Por aquí cerca Teniendo en cuenta lo fácil Es que los pierdas todos A la mata con el Tampoco vale para nada Pero oye No es si no Si no Si Es que eso Madre mía Esos están bien Pegan de una manera No está cerca Está bastante A tomar por culo El spawner Pero vale No sé ¿Dónde están mis ¿Dónde están mis Soñados? Que por cierto Están armados Mira eso Están armados Ah no Es que acaba de morir Uno Acaba de subir Pero es que Acaba de morir Pues nada Te voy a sacar de nuevo De coger pocos de fuego Es que la verdad Estos son básicos No tienen ni armaduras Ni nada En fin Da igual No se ve mucha diferencia En la fuerza de los esbirros Simplemente es O la tiene O no la tiene Este tío Tiene que estar traumatizado Por vida ya Espera Si alguien pille su espada O algo No sé Ay me quedé sin dinero Porque me compré el casco Este casco es nuevo No me gusta Es injusto Que disparen Ahí ¿Dónde estará el que queda? Vale Si no paro de moverme No debería pasarme nada Y ese pobre imbécil También vamos a metarlo Solo si nos pilla de paso Si se cruzan el camino Muere Vaya Lo siento Estás cruzando No sobrevivido ¿Dónde estará el esbirro? Ah Lo hemos recuperado Vale Vamos a hacer una cosa Que es quedarme aquí Y mandaros a vosotros ¿Dónde no mueren? Espera Vamos a dejar que tienen una Vale Vámonos Y ahora vamos Porque si no Nos podríamos haber comido Todos los del puente Echa una roca gigante Aunque creo que de aquí Ya no llegará No, ya no llega No tengo por qué haceros nada Así que no voy a haceros nada Vaya hombre Que viene Spawn Disfraza legionarios A 16 esbirros ¿Cómo se hace eso? Para que Ah, para el cambio De guardia De la catapulta Qué bueno Vale Tenemos Aquí el TP No hace falta ir Permiso Oh Dios Permiso Gracias Son legionarios No soldados O sea que sí Esto es 100% romano Está guay Está guapo Oh Dios Qué horror Qué mal está hecho ese camino Tú Vale Supongo que solo queda El camino este Por favor Tenemos suerte De estar vivos Oh Más cositas Para mí Eso que será Mejora de vida Puede ser, ¿no? Que sea una mejora de vida Qué pinta Tenemos suerte De estar vivos A ver por favor Que estás en medio Os mataré Es que erais un Es que erais un Coñazo Yo que sé Mira si aún me lo estáis Bloqueando Por favor Porque respeto ¿Ya lo habéis dejado? Vale ¡Ey! ¿Más esbirros? Vaya 30 esbirros No, no No me lo cuentes Acabo de matar uno De los vuestros Simplemente porque Impedía el paso De mis esbirros Para tener más esbirros Así que No sé yo Uy Qué bonita esta zona No, de pronto Es todo idílico Ah, son soldados Por lo menos Se están lavando La vi un pobrecito Ah, vale A ver Estos tendrán Sus ropas por ahí Oh, qué guapo Entiendo que esto No, no me da Ningún tipo De mejor armadura Lo cual es ridículo Por cierto El portal Ah, el portal De posesión Ok Perfecto Estoy de adicionario Nadie sospechará nada Tiene que disfrazar A más esbirros ¿Qué dices? La 16, ¿no? ¿En serio? Para 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 Que bueno Ostras, que bueno Es así un buen puntito Eh Hostia, el pavo este Vale, pero ¿por dónde es? O sea, ¿cómo entro? Me refiero No puedo Pasar por aquí O sea, aquí está el punto A partir del cual no puedo más Ah, vale Se puede por aquí Ah, vale Ahora me van a decir Que somos el cambio de guardia, ¿no? Uy, me abre el puente Eh, vais a poder Podrían No, no, claro Son amigos No puedo matarlos ¿Y esto? ¿Qué es eso? Ah, vale Almas Vale Ah, entiendo que si destruyo cosas Me vais a matar Pues da igual No parece importaros mucho Sí, realmente Unos guardias acaban de entrar Están destruyendo todo Pero Tampoco Buah, ese martillo Alguien lo pille Vale Uy, catapulta Uh, quiero eso Eso es forja, ¿eh? Eso es para armas Es hora de descansar Espera una papilla marrón con grumos Y un colchón duro El último en llegar al mar Es un acero oxidado Venga Ok A ver Para empezar Hay que abrir eso Eh, pues puedo seguir Estoy enojente O sea, quiero seguir Estoy enojente Es que como no No se apunta De ninguna forma Es que esto es al máximo Al marrón Me voy a pasar, ¿no? Vaya Ok Súper difícil apuntar con esto De derecha nada Oh, me he quedado un poco corto No existe el puente, por cierto Ahora Más o menos Maravilla Más o menos Más o menos Ahora bien Sí, ahora En teoría bien No, vale No, creo que también Me he quedado un poco corto No, bien Bien Vale Vamos a convarilla eso No llego Y esto sí que tiene que ser al máximo Seguro No se arriesgarían A que fallaras Bueno, hay algún sistema De ver O sea, algún Algo para ver Que lo estás haciendo Mío Ah, nos roto la puerta Ahora Mejor tiene que ver El overlord o algo No veo para qué A ver Vale Ya que vienen más soldados Hacia aquí, señor Ya Viste Ay ¿En serio es un apartado? Uy, pero aquel Aquel es un buen premio Ahora Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Toma Lástima que no quite tanto En realidad Desestabiliza Pero quitar no quita tanto O sea, no nos mata Nos deja tontos Mira eso Entonces Esta gente está muerta ¿Cuántos quedan? Llegan esos Iy, me he pasado No creo que Así Más o menos Así va Bien No Pero bueno Los he tirado Venga, aquí Ahí ya me he pasado Seguro Eso es demasiado Sí, vaya Los tira Ah, sí Que los he tirado Realmente Da igual Los quedan Son estos Pocos Pelleles Vaya, vámonos Vale Creo que me voy a llevar esto A ver si puedo llevármelo ahora ¿Y el resto? Ah, vale Está en la catapulta Ya la veo es eso Para ser más fuertes Y nos vamos Uy, ojo Que están estos, eh Me han matado uno Uy, pero aquí Seguro Vale Prefiero ir con el Overlord Ahí está Y que el Overlord Se encargue Llamarlos Y que ya sea su problema Llegar a esta cap Si llegan bien Y si no, pues Muertos En teoría Están viniendo 25 de 25 23 de 25 Hay como dos Que no 24, 21 No, se ve que están O sea, no saben volver Algunos sí Pero estos no saben volver Ok, los que quedan ya Un poco Un poco la migaja No me hubieran muerto Por la catapulta La catapulta Inflagrado Precioso Eso ya Ya suele pasar Ya suele pasar Estáis llevando el cacharro ¿No? Al spawn No hace falta que vaya yo Vale, los 5 que están llevando el cacharro estarán para allá No sé si tendré que acompañarlos o no Entiendo que no les debería costar mucho, ¿no? Llegar hasta Hasta allá Yo voy limpiando aquí Pobrecitos, están aterrorizados A lo mejor les cuesta porque se enfrentan Se quedan delante de los gnomos A de los gordos esos ¿Vienen o qué? Ojo, voy a tener que ir Ah, vale, ya está Perfecto A ver cuál es la siguiente espada Hay una espada que es de magia Que te recupera maná con cada golpe Pero la veo poco necesaria Porque realmente los hechizos No los uso tanto Muertos No los uso tanto como para que Merezca la pena Una recuperación hermana Además tampoco me la puedo comprar Porque no tengo ni dinero ni las cosas Me cuesta demasiado todo Y me gasté un montón en En la querida Constitución delicada Mira eso Como clipea Es Rick Es Rick en un universo alternativo De Rick y Morty Adiós Los mismos Lo sé, siempre vaya También está bien Que los sentinelas usen su magia Para detectar en una zona Pero no te vean Con sus ojos Bueno, es que los no tienen En realidad Perfecto Tenemos puerta Ok Muy bien Gracias Desde luego Lo que más agradezco a este juego Es que están bastante más claros Lo que tienes que hacer Y dónde tienes que ir En cada momento Porque al anterior Era un verdadero Suplicio a veces No tener ni idea De dónde hay que ir No hay que controlar Esbirros Vale, para ir por aquí ¿Cómo os tira esto? Ah, pues os tira esto Vale Muy bien Ahora, para allá Vamos Esbirros de poca monta Realmente Han forzado La mecánica esta De controlar Esbirros Adiós ¿Qué es eso? Un señor bastante grande La verdad Las que esas columnas Brillando Que se pueden destruir Velata en este sitio No, apenas Espera Que te compraba Él gastando dinero O que cada uno De esos esclavos Tenga collares de rubíes Que bueno Ah, disfrazarnos Ah, buenísimo Estamos todos, ¿no? Disfrazados Mira eso Lleva un cubo en la cabeza A ver cómo os enfrentáis A un gargantua Gallinas Que hay que pegarle A este hombre Perdón Cabeza más dura Tiene ese bicho Seguro que podría romper Cualquier cosa Hay que cerrar La puerta, ¿verdad? Use esa bestia Para derribar La puerta, señor Eh Tiene una espada de madera Se ha escapado A lo mejor no se han visto Vaya, que sí Bueno, pero da igual Todo esto era Vale, sí Todo esto era Mira, puede ser Vale Podría matarlo Bueno, no estando el overlord Es bastante complicado, ¿eh? No hago tanto daño Una persona arquero El problema son Si vienen otros A ver Entonces el gordaco Ese está por ahí suelto Porque es un problema Alguien se dará cuenta ¿Qué es esto? Venga Va a morir Ya fuera bromas Voy a volver con el overlord Ok, ya está Nos podemos ir Pues no hemos roto Una de las Columnas Entiendo que valdrá, ¿no? En realidad tampoco entiendo Esta zona Porque La otra vez Era que si te pillaban Te mataban enseguida Pero aquí Si te pillan Pues Ah, me quitan bien Bueno, bueno Parto y ya está Sabes Yo qué sé Y tienen catapultas Bueno, a lo mejor sí que Vamos a pasarlo mal Ya veremos Sí, me están tirando con la catapulta No se puede entrar aquí A ver, un momento Osco el recién nacido Bueno Adiós Lo siento Osco Aquí no hay nada, ¿no? No ¿Por dónde? ¿Qué es entonces? Hay agua, ¿no? Sí Hay agua De momento No puedo ir por ahí Estos señores Gordos Que no Veo Veo cierto Cierto aprecio En este juego A la fertilidad Que no lo alcanzo a entender Pero oye, yo qué sé Cáneros de belleza Ah, me gustaría Voy a montar Tirarte con los de fuego Pero no voy a poder Tomemos posiciones Au Au Cuánto tiempo Vas Adiós A lo mejor Creo que tengo que controlarlos A los otros Esbirros un rato más Soy yo Así que vamos a controlarlos Por si acaso A lo mejor no, pero ¿Cuántos puedo matar? ¿Cómo andarlos a todos? A los 30 A los 30 O sea, el ejército entero Vale Pero por aquí Pero por aquí es que no No, es que Hace falta ir Solo para Para dar la vuelta Por aquí Por el vigía ¿Qué tira los vigías? Eso seguro Nos podéis hacer Legionarios también Ah, bueno Están algunos Otros no Ya estoy ¿Estáis todos? No queda nadie Perfecto La gente En teoría tendrían que verme Como amigo, ¿no? Porque no he Atacado a nadie No, no lo sé A ver Me han pillado ya ¿Qué se dice? ¿What? Sí, aquí el pavo este Pero Pero es a mí ¿Qué me implica? Yo es que pensaba Que la luz Le estaba Yendo a él Porque Pensaba Era una distracción Que la luz Le estaba Yendo a él Porque había entendido Que era un malo Ah, lo tiene que destruir Él Pues son de piedra Ah Guau Esto es bastante injusto Es Me hace destruir De él Complicado Yo estoy sin vida Sin más Para empezar Se regenera Se regenera un poco ¿Cómo hacemos, tío? También es que no nos puede dar la luz Si nos da la luz Nos hace daño Adiós A ver, a ver, a ver Pero ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Ey Oye Aquí, aquí, aquí ¿Qué? Ah, vale Lo ha tirado Es que luego lo ha saltado No A ver, vamos aquí Es bicho Aquí Viene recto Si no se ve ni a apuntar Lo ha matado Está roncando No, que hasta lo puedo matar Adiós, no Vale, he perdido a toda esa gente Seguro Porque Ah, vuelven a mí Vuelven a mí Todos mis esbirros Vale, ahora que no está el camino principal Podemos seguir Ahora vamos Precioso Maravillosa jugada No es por recorrer Entiendo que el centinero en realidad Si queda tan fuerte Como para Impedirnos pasar completamente Si hay el pavo ese Lo cual Genera problemas Pero no hay que ir a él ahora, ¿no? No, el tío está ahí Haciendo sus cosas Yo puedo ir a la entrada del Del castillo Sin meterme con él Me gustaría reclutarlo Pero supongo que Eh, un catalizador Que aún queda algo de humanidad en él La gesticulación está a nivel de los Triple A de hoy en día Ah, la lleva de eso para allá ¿Sabes que intentó darme las joyas de su mujer? ¿No hace falta que vaya yo? No, no Y convenció a las demás para que me acusaran de brujería La ha sumerecido a los dos Sí, querida Está bien que en este juego tampoco te dejen bien decidir Si ser bueno o malo Simplemente Quieres dominar el mundo Pues ser imperio malo y ya está En el otro realmente lo salvabas Constantemente estabas ¡Adiós! Constantemente estabas salvando a todo el mundo Salvas a los elfos Salvas a los enanos Salvas a los malos Pero En el otro realmente era bueno Y la dominación mundial depende de Ya está ¿Qué será? Otro catalizador de conjuros No se olvide de ir a la sala de la magia Para asignárselo a un conjuro Ver mejor No es que pueda romper el ¿Cuál es el arquero? Ah, vale Que se han abierto las escaleras A ver Permiso ¡Adiós! Entiendo que han muerto Mis esbirros ¡Ay, Dios! Por favor Me han matado a esta gente En serio Me están poniendo muy nerviosos Me están poniendo muy nerviosos No lo haría, pero Me estáis bloqueando el paso Esto es muy incómodo para mí Ya está No tengo nada más contra vosotros Solo eso Aquí está la señora Subida en el cacharro este No nos mates No nos mates No nos mates Cuando os llame patales Lo decía en el buen sentido De la palabra Está raro porque te dejan aquí Ahí está la silla Las damas de cibitas imperialis Sabrán de su siniestra piedad ¿No te olvidas de algo para mí? No nos mates No nos mates Pero que ya ha dicho que Cuando os llame patales Lo decía Parece que es obligatorio En este caso Ser malo A lo mejor alguien se quejó En el primer juego De que la gente Que el overall no era malo Pero se han dicho Este va a ser malo Y ya está ¿Qué os crea? ¿Qué os crea? ¿Qué os crea que no fuera malo? Pues ya está Es malo Mata gente ¿Pero este hay que hacer algo con él? ¿Pero puede subir o algo? Ah, que sí A lo mejor podría haber perdonado Al señor este A lo mejor lo puedo perdonar A todos Me he infiltrado En la ciudad En el palanquín ¿Tú crees? Entonces este era el palanquín Precioso ¿Qué pesar es el palanquín ese? Que el overall caga Una armadura tremenda Lo mejor que había sido Adiós Si va por ahí abajo Seguro que nadie lo ve Tiene que ir a las mazmorras Del circo Y buscar a los zarcos La forma más rápida Y segura de llegar Es ir por el suburbio Suburbio Madre mía Por favor Gran parte de la ciudad Está protegida Con un escudo Que impide el uso De cualquier tipo de magia Incluida la suburbia Adiós Pero Parece que el escudo Que protege al circo Y el suburbio Está desactivando Por favor Esto es súper Cruel, ¿no? Bastante Tiene esta gente Con lo suyo ¿Estás yendo o no? Parece que tengo que ir yo Dirígeme Bastante tiene esta gente Con lo suyo Para ir a romperle las cosas ¿No? No sé, pobrecito No son normales De verdad La pedita Una cosa es ser mal Otra cosa es ser un borde Y un cruel Y romper los suburbios Adiós En vez de que se mueren estos ¿Cuándo he perdido a tres? He perdido tres en aún Ah, las ratas Mejor De la peste Cuánta pobreza Cuánta suciedad No hagas ni caso Qué buen mensaje Porque además Además es cierto Nos van a invadir Qué cosas tan claras Son en esta zona Aparte de sus habitantes Claro Perdido a siete esbirros Ya Que se me comen las ganas Se me comen los esbirros Que se me comen los Para ir a la peste ¿K número de uno? Oh Tanto Digo Antes Lo Instrumental Esperen ¿K Ojo, al agua no Al agua no que os veo No soy muy listo Ay, espero que matas a los de Bueno, no los matas Sobre líder Para molestarme Ya, bueno Suele pasar Cuando vives a los subidos Ah, soy un fin Hay que romper las alcantarillas No puedo, ¿no? Se ven ran sin finitas De alguna forma hay romper las alcantarillas Ah, cerrando la puerta Romper las alcantarillas no Pero cerrando la puerta Las que tienen puertas Al menos ellos les pegan a las anas No se muestran impasibles Ante una amenaza constante En su vida De unos Todos los otros Por lo que parece Oh ¿Esta chica va a ser nuestra nueva querida? Parecen animaciones De estas chungas Que hay en Instagram de CGI Adiós Adiós Pero por favor Pero esto es un horror Esto es cruel 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 Esto es ya simplemente Ser cruel Voy a jugar Ahí Quiero Uy, no me deja Pues desde arriba Pero me da mucha pereza Así que Se va a quedar abierto A ver, al ver Así a jugar Está de en medio Que es aquello Una marca Si no la pueden cierra De abajo Desde aquí ¿Por qué? No, pues sí Hala, ya está Eso es un botón Se me ponen los hormigos No, queda una Aunque se me como un esbirro Ya Es algo perdiendo Ay, que queda Es más Espera Eso es muy pesado Eso es frota Ah, vale Ha subido aquello Puede ser No sé lo que he dicho Creo que he subido La verja esta Ah, eso es un catalizador Y esto de aquí abajo No sé cómo Ah, cuando tenga los de agua Vale ¿Cuánto llevo? Llevo 49 minutos Es que me da para seguir En realidad A ver, a ver Espera, sigo un rato Uy A ver A ver No hay 5 ratos Tenemos los de agua Falta el barco Pero no puedo cogerlo No hay 5 ratos O lo siento Pero es que en vuestras casas Vale Parece bien Es que cabe la pequeña posibilidad de haber algo Y merece la pena destruiros por eso Que subido ¿Veis? Me he extraído vuestros ahorros Vale, ya está Continuad con vuestras vidas Ciudadanos No sé para venir aquí Oh Perdón Bueno, es que esto hace mucho daño Voy a poder pasar Sin morir Flotando Ah, está colgando Vale, vale, vale No empujen Son los únicos que saben nadar No No Los demás Es uno que es en el también es ahogarse Busque otra entrada a las mazmorras Y encuentre a nuestros amigos acuáticos Uy Otra entrada Si es una entrada ahí Ah, mira que hay zarco Claro, pero aunque tenga los Aunque me han dado la La tal No puedo invocar zarcos ¿Verdad? O sí Eso es lo que no sé Oh, ah, vale Han abierto aquí O sea, si la colmena No puedo invocarlos Puedo usar los que me ven Pero no invocar ¿Esto qué hacen? Vale, otro camino Vale Ok, ok Vamos con dos menos No pasa nada Que perros Os ahogáis A ver, un momento No puedo sacar a los zarcos, ¿no? Que lleves en la cabeza Una cosa muy rara Me va a curar Entiendo que puedo ir yo solo Perfectamente Claro, entiendo que puedo ir yo solo Porque ahora cuando pase Empezarán a salir los Los zarcos A partir de aquí Tendrá que ir solo No se preocupe Los espirros Se irán al criadero arcano A jugar a ¿De quién es esta parte Del cuerpo rolloza? Con suerte Encontrará dentro A los zarcos Que juego sexual Más horroroso, ¿no? Ay, no puedo subirme a esto Hombre, no sé yo Mueren bastante rápido La verdad Así que a lo mejor Para Coliseo Pues no da Hombre, se resucita De entre ellos Seguirá esa mecánica Esa mecánica me parecía Lo más inconsistente Del mundo También luchar yo solo Es algo bastante inconsistente Me voy a morir ¿Que me voy a morir? Uy, miren eso que A que me muero No creo esto Esté pensado Para hacerse así Pero claro No tengo espirros Entonces no puedo activar nada A ver Puedo romper esto A lo mejor No, esto es para que Pueden desviros O sea que sí Cuando consiga unos pocos zarcos Ya está, pero ¿Puedo hacer esto? Y si ahora te dejo libre Ahora sigue siendo el mío Nada, ahí está Ah, esa es Uh, hadas Y no Algún día mataré mil gnomos Estoy bastante convencido de eso Sí Qué escuerbichos Buenas Esto no lo puedes matar Me cago en Te voy a reventar Este va a tirar rayos y todo A ver, ven Pequeño zarco Dejad los gnomos Ya no me importan Adiós A ver, no hace falta No iba a huir A ver Dejadme a los gnomos ahí Nos mueren con un golpe En general ¿Qué es eso? Ah, un gnomos Nadando Ah, nadan Literalmente nadan Eh, qué guay O sea, está guay Que no Que no es que simplemente atraviesen Sino que nadan No está mal Perfecto Aquí viniendo Claro, estos no hacen daño O sea, siguen sin ser Odio Siguen sin ser bichos de ataque Estoy sin vida, por cierto Hala Uno para aparecer más Ah, vale, vale Ya lo he pillado Vale bastante para Pocky eso Vale, tengo que conseguir ocho ¿No? Sí Entonces hay que enganchar a los azules En el sitio Que tostón Uy Bicho Eso, eso Mata gnomos Ah, pero si los mata Él no me cuenta Ay, qué mal Ay, qué mal Están candilando Aquí van ocho Ok Podría coger aquí los doce Que hacen falta, ¿no? Vaya, de hecho sí Esto Seguramente haga falta Aquí hay otra ¿Eso qué hace? Aquí Vale, creo que lo entiendo Vale, pero No, vale, vale Oh, Dios Pero esto es muy Inexacto, ¿no? Se ha llevado así Ahora agarro Al este Y ahora Lo quito Eh Eh, ¿en serio? ¿Se ha agarrado ahí? Vale Agarro Se atraigo Lo quito Vaya No ha valido, ¿no? Ha vuelto a su sitio Tiene que caer Ahora Ahora Ah, que se ha muerto ¿Cuántos me hacen falta? En la otra zona Era más fácil Conseguir esbirros Ah, vale Sí, sí, sí que han muerto Eh, supongo que Si pillo 20 También puedo ir para allá Pero no sé Si hacen falta 20 o algo Entiendo que no Ahí hay eso Quiero eso Vale, a ver Este What? Ah, que me he salido Sí, señor Sí, señor Sí Sí No me he meto Ahora La puedo coger Nosotros ahora no hemos seguro Ay Hay que salvarlos ¿He llegado? Ah, no he llegado a salvarlo Ser imbécil Que me queda uno Claro Esto aquí Y para abajo Ah, está curiosa la mecánica Eso seguro Esto parece una zona secreta Pero No creo que se pueda, ¿no? No, sí Aquí ya no aparece Y ahí seguramente Tampoco aparezcan más Ojo Oh, oh ¿Vale? 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 Vale Vale, esas cosas ahora son invisibles Bueno, está bien Vamos a verlo Cuanto menos No sé si yo hago así No me están viendo Ay, pero me han visto Bueno, pues se quedan ahí atrás A ver, un momento Vale, no vienen Todo bien entonces Porque se ponen nerviosos Adiós Vale, perfecto Un momento Vámonos No he perdido a uno Pero no he conseguido la colmena Ah, bueno, vale Pero tengo a los arcos O sea, mi objetivo en realidad Dios, qué pesados que sois Para mover la balsa, ¿no? Vale, bien Uf, qué pesados Pues que van a matar Nos han dicho Que nos llevemos esto Rápido Siga la colmena Ah, vale Al menos la controlo esta Si pensaba que iba a tener que ir Empujando a los A los otros Sí que tienen prisioneros Sí El control de mierda Ah, qué perra Ole Vamos Uf Si hay un guarda automático Lo dejamos ahora sí Guarda automático Vale, pero no hay Zona de De spawn Todavía Lo cual es un problema Vamos a seguir O sea, que aparezca una zona de spawn O tal Porque si no No sé dónde aparecer Seguramente tendré que repetir Lo de la balsa Me he pisado de más largos A mí me he gustado Los he pisado largos No como a A Brian y a mi Josema De estos Que le gustan De 20 o 30 minutos A mí me gusta Cuánto vas mejor Dadme el dinero, por favor Luego lo necesito Espera, ¿dónde vais? Me he quedado con 10 sol Ahí está el circo Adiós No te preocupes Seguro que habrá Muchas arpías Engraídas Para compensar Ojo, ojo Madre mía Entre las dos queridas Cómo se raspan A lo mejor Si he sido la primera Que al fin y al cabo Es la que te trataba Bien de niño Es como el amor Amor de bien La otra es como Simplemente lujuria Me parece a mí Que por aquí Tampoco hay ningún escudo Antimagia Ah, porque Ah, no Este es el emperador No lo habíamos visto aún Este es el momento Es César, ¿no? Vigorización diaria El aliento de los dioses No se preocupe Yo me ocuparé del resto Esto es el aliento de los dioses Aquí está nuestro invitado especial Sabía que seguiría a la colmena Guardias Activad el escudo Y rodeadlo Uh, me la han liado Oh, me la liaron Algo me dice Que no voy a poder Dejar de jugar Entendé, esto es guardado automático Así que podría dejar de jugar Pero claro Entonces Guardado automático Voy a dejar de jugar Lo dejamos aquí Es un momento perfecto Para dejar de jugar Ahora, próximamente Veremos que le pasa A nuestro querido Overlord Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós